En el episodio 50 les ofrecí un adelanto, un preview de mi prueba de manejo de la nueva versión de la Subaru Forester, que con varios cambios de diseño y equipo inicia su quinta generación. Entre los cambios está el rediseño en la parte del frente en la que adquiere unos nuevos focos LED más estilizados y grandes. También recibe una parrilla más pronunciada y en conjunto estos elementos le dan una apariencia más deportiva. Siguiendo la temática deportiva, precisamente el modelo que probé fue el Sport, que se distingue a simple vista por sus aros negros de tamaño 19 y los acentos rojos esparcidos en las partes bajas de la carrocería y en los racks de carga, buen perfecto castellano, los portaequipajes. Precisamente en los racks es que está una de las innovaciones en esta nueva Forester. Una de las innovaciones más prácticas en la Forester está en el techo, específicamente en los racks, porque han sido reforzados para llevar cargas de hasta 220 libras con el vehículo en movimiento o hasta 800 libras con el vehículo estacionado. Durante los días que tuve la Forester me la llevé por carreteras de montaña con muchas cuestas y curvas y el clima estuvo muy cambiante, por lo que la manejé en días lindos, muy soleados y también en unos en los que la lluvia estuvo a punto de caer. Pero si llovía estando allá podía ir seguro debido a una de las características principales que tienen todos los vehículos de la marca. Otra cualidad muy propia de Subaru que está presente en la Forester y de hecho en todos los modelos que Subaru tiene en nuestro mercado es que es de tracción en las cuatro ruedas. Tiene un sistema llamado Symmetrical All-Wheel Drive que provee un manejo más seguro y más preciso, sobre todo en carreteras resbalosas de curvas y de cuestas. Y de ese tipo de carreteras manejé muchas, cuestas hacia arriba, cuestas hacia abajo y cuestas con curvas bien cerradas. Como les dije, el sistema de tracción en las cuatro ruedas de Subaru es simétrico, es decir, que tiene las mismas medidas hacia el frente y hacia atrás e igualmente hacia los lados. Esto provee un mayor balance y una mejor distribución de peso, lo que se traduce nuevamente en un manejo mucho más ágil y seguro. Además, el sistema detecta cuando alguna de las gomas va perdiendo o pierde agarre y transfiere la potencia de esas ruedas a las otras que sí tienen buena tracción. Otro adelanto de seguridad en la Forester es que estrena la cuarta generación del ya de por sí excelente sistema Subaru EyeSight, que ahora se llama EyeSight 4.0 y cuenta con unas cámaras más amplias para leer todo lo que está ocurriendo en la carretera con mayor precisión. Hay otro sistema, el Subaru Exmo, que en conjunto al EyeSight 4.0 se combinan para ofrecer un grado superior de seguridad. Son tan avanzados que no solo alertan al conductor, sino que también pueden asistirlo. Ejemplo de ello es que la Forester puede girar el guía y frenar sola si el conductor no reaccionara a tiempo en una situación de gran emergencia. Otra cualidad distintiva de los Subaru es el motor. La Subaru Forester tiene un motor de 4 cilindros, 2.5 litros y 182 caballos de fuerza. El característico de Subaru es un motor de cilindros horizontalmente opuesto, lo que se le llama un Boxer Engine. ¿Y qué ventaja tiene un Boxer Engine? Este tipo de motor reduce las vibraciones y baja el centro de gravedad de todo el vehículo, lo que aporta a un mejor balance y un manejo más seguro y ágil. Regresando al tema del Symmetrical All-Wheel Drive, su tracción en las cuatro ruedas a tiempo completo permite una transición instantánea cuando desde la carretera uno sale hacia la tierra o al fango. Ya eso le permite transitar con mucha facilidad por tierra y otros terrenos irregulares, pero para situaciones más difíciles y hasta extremas tiene el sistema X-Mode, que una vez activado optimiza aún más el sistema All-Wheel Drive. La combinación del Symmetrical All-Wheel Drive con el sistema iSight le valieron a la Forester los máximos títulos de seguridad como la clasificación de 5 estrellas y el galardón del Top Safety Pick. ¡Gracias!